Dando cumplimiento al compromiso que usted hizo con el municipio de Sosúa y la provincia de Puerto Plata, en la tarde de hoy, usted ya con los fondos debidamente colocados en el presupuesto nacional de la nación, dará el primer picazo para construir un hospital general municipal en el municipio de Sosúa, que tiene 80 camas, tendrá todos los servicios de un hospital general con una inversión de 27 millones de dólares. Y como parte de todo un paquete de proyectos de salud que usted tenía el compromiso y nos había dicho, Sosúa va después de Monte Plata. El martes a las 11, 120 camas en el hospital provincial de Monte Plata y hoy comenzamos el hospital de Sosúa. Gracias, señor presidente. El señor ministro de Salud Pública, el señor presidente, da el primer picazo este momento histórico para el pueblo de Sosúa, que por primera vez tiene un hospital y el señor presidente ha venido aquí hoy a cumplir con su promesa y cumplir con su palabra. Desde hoy se inicia la construcción de este hospital y el señor presidente de la República le ha dado al país la más grande obra de infraestructura hospitalaria que jamás se haya construido en nuestro país. Felicidades, Sosúa. Aquí es para adelante que vamos.